Era un extraordinario narrador, como pocas veces he visto, era extraordinario narrando. Creo que es uno de los pocos casos que me pasa a mí de reírme a carcajada solo. Es difícil reírse a carcajada estando uno solo, ¿no? A mí me han contado, me han contado una persona operada, operada, un triple bypass, que claro, viste, le llevaron regalos y le llevaron un libro del negro. No sé cuál de los libros. Lo tuvo que dejar de leer porque, claro, el tipo se estallaba de risa y los médicos le dijeron, basta, no puede leer esto. Tiene que estar más en reposo. Yo le corregí a su ortografía que era espantosa. Él sembraba acentos como quien va tirando maníes por el camino. Entonces le ponía acentos hasta en consonantes y no los ponía donde correspondía. Es decir, él declaró siempre sin ninguna vergüenza que él no había terminado el colegio secundario. Entonces no había ningún problema que sus relaciones con la ortografía no fueran maravillosas. En realidad el negro no sabía nada de nada. Yo digo, lo que más le admiraba era la facilidad para decir no sé. Viste que todo el mundo dice cualquier cosa que le hablas que parece que sabe. Él tenía la virtud de decir no sé. Pero era un fenómeno para interpretar todo. Hablamos de cualquier cosa, de la banana, de por qué la banana era doblada, si había alguna banana, porque en algunos casos había la banana recta, digamos. La síntesis que da el dibujo para con los que utilizan la palabra, más la gauchesca, que es de Inodoro Pereira, más lo coloquial de los bares, de los amigos, más el cinismo del buggy. Eso es un combo único que es el negro. Creo que no tenía límites. Es decir, como dibujante, era un dibujante estupendo. Pero Quino, que fue un muy buen dibujante, dice que aprendió de Fontana Rosa a dibujar las manos, porque era un dibujante que no le dibujaba sin ningún esfuerzo. Y me parece que el negro Fontana Rosa tenía eso que se da o no se da, se tiene o no se tiene, que no se adquiere, que no se aprende, y que es la conexión natural con el pueblo, con la gente, con lo que le pasa a la gente. Y me parece que el negro Fontana Rosa y mi viejo, y Quino también, tienen eso ya de fábrica. Y los personajes del negro eran personajes de pura derrota muchas veces. Entonces reírse de la derrota es una maravilla. Si no, nos creemos que la derrota es un drama. Y si perdemos todos los días, ya sabemos que la vida se compone de infinidad de derrotas y algunas pequeñas victorias. Fontana Rosa pone, la mujer enchancletada, chismosa, comprando verdura, que va con las chancletas, a comprar verdura a la vuelta de la Torre Eiffel, el barrio y el mundo. Que combinaba la, ¿cómo podríamos decir?, la elegancia de la escritura con la picardía, que era Diego Maradona. Diego Maradona, elegante pícaro, ¿no? Bueno, el negro en las letras era exactamente lo mismo. Una de las personas más simples que he conocido nunca, un acto de narcisismo, de divismo, de distancia, pero era lo mismo Gunter Grass que un pibe que venía con una carpeta, ¿viste? Yo en un momento le decía, vos sos el tipo más querido de la Argentina, a vos nadie te tiene bronca, viejo. Y yo creo que debe haber sido el único hincha de Central que era bien recibido en la cancha de Neubel. Bueno, bien recibido tampoco se alegraban tanto, pero... Era divertido, pero era un poco aburrido también, era raro el negro. En una mesa, él era el primero a encabecear, se embolaba rápidamente, ¿no? Y todos creían que él iba a ser el eje de la mesa contando chistes y nada, y no decía nada, él escuchaba nada más que lo que decían todos. Y de vez en cuando hacía una intervención, pero magistral como todas las que hacía, ¿no? Muy entrañable, ¿no? Frío y entrañable como un gato. ¡Gracias!